Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a discutir un tema que lleva por título dispersión. Básicamente, el efecto dispersivo, el fenómeno dispersivo, es una propiedad que tienen todos los materiales, a los cuales me estaré refiriendo ahora como materiales dieléctricos, todos semitransparentes, por lo práctico y por las potenciales aplicaciones que podemos ir describiendo a lo largo de este video. La propiedad dispersiva de los materiales, sobre todo la propiedad dispersiva óptica de los materiales, está ligada a una propiedad o característica que tienen todos los medios dieléctricos, como me había dicho, que es a través del índice de refracción. El índice de refracción podemos entenderlo de manera muy pedagógica como una propiedad resistiva, es un valor adimensional, como una propiedad resistiva que tienen todos los materiales al oponerse a la circulación libre y fluida de la luz o de los campos electromagnéticos que se transportan a lo largo de ellos. Lo que hace el material es que supongamos que tenemos una incidencia de luz blanca sobre un material dieléctrico y lo que haría el material es esa composición de luz blanca pues tiene en ella todos los colores y podemos manejar todos los colores que conocemos, los principales, los primarios, por ejemplo, si es que queremos entender a la luz blanca como eso, pero es un conjunto de n número de frecuencias, n número de colores contenidos en la luz blanca. Y entonces lo que hace esa propiedad dispersiva en un material es que separa todos los colores y eso lo hace dado que este elemento dispersivo, el índice de refracción, hace que cada color tenga una velocidad diferente de propagación en el medio. Entonces como si llegan así, como si los fueran separando, ¿sí? Y entonces cuando vemos la salida, vemos estas diferentes tonalidades de color, ¿sí? El arcoíris es un efecto de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo a lo que vamos a discutir hoy, lo veremos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de desarrollo matemático, con la expresión que nos permite darle un formalismo a eso, a esa propiedad dispersiva, que será la ecuación de Cauchy, ¿sí? Para elementos dispersivos, índice de refracción, en función de la longitud de onda. ¿Verdad? Entonces, sin más preámbulo, empezaré a escribir un poco, les contaré alguna historia, desarrollaré sobre todo en términos de aplicaciones y planteamiento del problema. Sí, entonces voy a apagar mi cámara, como siempre lo hago por cuestiones de que no se corte la comunicación y voy a empezar a compartir por acá. A ver, un momento, empezaré a transmitir y creo que ahí ya lo estoy haciendo. Muy bien, entonces, supongamos que tenemos un elemento, bueno, primero voy a dejarme separar mi mi pizarrón, ahí está. Ok. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Tenemos un material, vamos a ponerlo mejor, vamos a tratar de hacerlo mejor. Ahí está, tenemos un material. Este material es un material dispersivo. Esto es, tiene una propiedad que se llama índice de refracción, que además no es una propiedad constante, es una propiedad que depende de la longitud de onda. Lambda es el color. Pero también pudimos haber puesto n en función de omega. Omega es la frecuencia, en este caso, es la frecuencia angular. Ok. Muy bien. Y lo que hace es que cuando llega una onda electromagnética que podemos presentarla por un campo eléctrico, el cual tiene una oscilación omega, ¿sí? Por eso esta propiedad depende de omega, ¿sí? Lo que hace es que el medio dispersivo, ¿sí? va a funcionar o va va a reaccionar, perdón, va a reaccionar de manera diferente a diferentes campos y lo va a hacer a través de n, ¿sí? Y lo va a hacer a través de el índice de refracción. n es nuestro índice de refracción. Ok. Ese índice de refracción o el elemento dispersivo, ¿verdad? En el material, lo que va a hacer es que, les decía, si tienen luz blanca, supongan que por aquí es luz blanca, ahorita estamos pensando en voz alta, estamos planteando el problema, ¿sí? Supongo que para aquí es luz blanca, este es un conjunto de muchas frecuencias. Si es que eso nos puede decir algo a los ópticos, muchas frecuencias, es un rango muy, muy grande de frecuencias, de hecho, hasta depende de una característica en términos de resolución, ¿verdad? y lo que hace el elemento dispersivo es que separa esas frecuencias, ¿sí? Lo que hace el elemento dispersivo es que separa esas frecuencias, ¿verdad? y nos permite tener, por ejemplo, voy a agarrar diferentes tonalidades, rojo, verde, y azul. Ahí está. Este es un omega, bueno, este literal, así lo vamos a dejar. Separa esas frecuencias y la separa, la separa en términos de su velocidad, o sea, cada color tiene una velocidad diferente en el medio, la velocidad, este lo vamos a llamar velocidad del color, y, obviamente, como n depende de lambda, lambda y b se relacionan, lo vamos a decir más adelante, y entonces para diferentes colores b será diferente y por eso vemos una separación del cobro, ¿sí? Muy bien, lo que le compete a esta clase está fuertemente ligado a encontrar una expresión que nos diga cómo es ese n en función de lambda y de qué depende, ¿sí? De qué depende esta n en función de lambda. Eso es lo que nos vamos a centrar en esta, en esta, en esta clase. Muy bien, cuando llega un campo eléctrico a un material, el material bueno, ese es como el objetivo principal, encontrar una expresión de n. Vamos a, esa es nuestra prioridad principal de la clase, ¿sí? El planteamiento es ese. Muy bien, cuando llega ese e, ese campo eléctrico, ¿verdad?, oscilando a cierta omega, que llega a ese elemento dispersivo, el medio lo que hace es que responde a ese elemento dispersivo, ¿sí? El medio al responder a ese elemento dispersivo lo hace a partir de la polarización o la polarizabilidad. La polarización o polarizabilidad es un término que se usa en óptica para hacer referencia a una respuesta del medio al campo. Esto es polarización. No se confunda con polarización del campo o polarización de la luz. Esta es una polarización del medio. Cuando digo medio, les decía que es un medio para los hósforos dieléctrico y será un medio dieléctrico semitransparente o transparente. Ahí está. Entonces, esa polarización o polarizabilidad del medio, ¿verdad? Comentábamos en otros videos que estará fuertemente ligada, perdón, que será una respuesta del medio al campo aplicado. Entonces, esto es una respuesta del medio. ¿Qué medio? El dieléctrico al campo aplicado. Ahí está. Y lo hace a través de una expresión a la que llegábamos a partir del modelo de los hílados armónicos que también está en otros videos, ¿verdad? Y la magnitud de esa polarización decíamos que era proporcional a nq cuadrada sobre la masa, ¿verdad? En este caso, si estamos usando el electrón como nuestra carga fundamental, ¿sí? Pues entonces es la carga del electrón y la masa del electrón. Y era omega cuadrada menos omega cuadrada, omega cero cuadrada al cuadrado, más omega cuadrada, gama cuadrada, y esto era e y raíz cuadrada. Ahí está. Es todo este desarrollo de esta expresión está en otros videos. Entonces, yo voy a partir de él y la vuelvo a comentar en este video porque estamos diciendo que llega un campo a este medio dispersivo que en este caso es un medio dieléctrico semitransparente. La respuesta del medio al campo aplicado es a través de la polarización y si recuerdan un poco, la polarización era como una generación de n número de dipolos orientados ¿sí? Orientados respecto a la respecto al sentido que tiene respecto al sentido en orientación que tiene este campo aplicado. ¿sí? De hecho, vean cómo son directamente proporcionales esta P y esta E. si P varía es función de omega y por lo general son sinusoidales ¿verdad? sus variaciones pues esta iba a tener una respuesta de bulto en donde todos los dipolos se vieran oscilando en función de cómo este oscila ¿sí? Si este fuera un campo eléctrico continuo ¿sí? O sea, si fuera un voltaje si le aplicas un voltaje de DC de corriente directa todos los dipolos pues se van a orientar en el sentido en el que vaya el campo y no va a haber una reorientación constante de ellos respecto al campo porque este va a ser simplemente un directo un voltaje continuo ¿sí? Muy bien este elemento que está aquí este elemento que está aquí te les digo ¿cuál? este que está aquí al igual que este ¿verdad? que es la misma es la frecuencia incidente este otro elemento que está acá ¿sí? es la frecuencia de resonancia del sistema es la frecuencia de resonancia del sistema entonces esta frecuencia de resonancia del sistema de hecho ¿sí? esta frecuencia de resonancia del sistema de hecho es proporcional a una K que es la constante del resorte porque todo esto viene del modelo de los silabores armónicos entre la masa menos NQ cuadrada sobre tres veces M epsilon cero todo esto como ven son propiedades y características todas 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 ¿verdad? bueno esta tiene que ver con la relativa y la epsilon normal ¿sí? pero todas estas propiedades y características son características del medio son propiedades del medio ¿sí? tanto la constante del resorte del medio la masa la masa entonces por eso se llama frecuencia de resonancia del sistema o del medio ¿sí? muy bien entonces la manera en que cuando uno aplica un campo eléctrico en términos de luz obviamente ¿no? al medio dispersivo el medio reacciona a través de la polarización o a través de la polarizabilidad de esta manera primero es directamente proporcional al campo aplicado y luego todo el conjunto de sus n números de dipolos esta por ejemplo tiene unidades de 1 sobre metros cúbicos 1 sobre volumen ¿verdad? todos esos elementos dipolares reorientándose en el sentido en el que se polarizaron debido a E pues reaccionan de esta forma y esta será entonces la respuesta del campo perdón la respuesta del medio al campo aplicado muy bien y podemos hacer varias analogías jugar de hecho en otros videos decíamos qué pasa cuando este es más grande cuando este se acerca a omega perdón al revés cuando omega se acerca a omega cero etcétera etcétera muy bien todos los medios dieléctricos tienen una propiedad de absorción óptica todos los medios dieléctricos tienen una propiedad de absorción óptica ¿sí? lo voy a pintar de verde pero bueno lo voy a dejar de negro este por ejemplo puede ser lambda o omega y esta puede ser absorción de hecho esta tiene unidades de 1 centímetros a la menos 1 como ya hemos abordado este tema en beta y gamma ¿sí? lucen dieléctricos ¿sí? muy bien en otros videos entonces este este producente de absorción voy a pintarlo al azar para cualquier medio que estoy inventando ¿sí? esto es absorción y por ejemplo tiene estas bandas características de absorción y cada una de ellas ¿sí? cada una de ellas pequeñas o grandes o bien pronunciadas ¿verdad? serán una huella digital del medio respecto a la absorción óptica de este el experimento para lograr este tipo de espectros es el siguiente imagina que tienes una cubetita y que adentro no sé estoy pensando en voz alta puede ser un dieléctrico ¿sí? y que por aquí venga luz blanca acá tengas una rejilla voy a ponerla de esta forma ¿sí? esta es una rejilla de infracción y por acá tengas un detector que luego esté conectado a un medidor a todo este sistema se le llama espectrómetro no voy a entrar en detalles respecto al detector pero viene luz blanca la luz blanca obviamente es todo este rango de colores la luz blanca es todo este rango de colores a esto le vamos a llamar luz blanca eso significa que todo ese rango de colores está entrando al medio este ¿verdad? se polariza este inmediatamente aplica P es la respuesta del medio a los campos aplicados y por acá tenemos transmisión ¿sí? esto que está aquí lo vamos a conocer como la luz transmitida o transmisión entonces esa luz transmitida pues trae información de qué medios ¿sí? ¿cómo reaccionó el medio? ¿cómo reaccionó el medio a diferentes omegas? por ejemplo ¿no? a este que está aquí ¿cómo reacciona mi medio a diferentes omegas a través de P? entonces existirán algunas frecuencias en donde el medio las que las deja atrapadas en él o sea donde todos los dipolos empiezan a resonar enormemente ¿sí? muy fuertemente ¿sí? y ahí se quedan estos oscilando y quizá todos los procesos de transferencia de energía dentro del medio uno de ellos puede ser calor otro dispersión otro no sé ¿verdad? pero esa omega ese color se quedó aquí adentro y entonces de toda la gama de colores que entró ¿verdad? siempre a una a una a una intensidad constante quizá aquí este se quedó atrapado de esta forma este se quedó atrapado de esta forma este por ejemplo se atrapó más resonó más en el medio este menos este menos este resonó también más en el medio y así este menos hasta que quizá es cero y lo que hace este aparato es que esta rejilla va barriendo todos esos colores ¿sí? y el detector está registrando la transmisión ya sea que grafiques la transmisión o que grafiques la absorción ¿sí? o la absorbancia de ese medio y te da la respuesta o la huella espectroscópica en términos de absorción óptica eso significa en qué bandas tu medio ópticas ¿verdad? es más absorvedor o transmite más la luz y para eso hay un montón de aplicaciones ¿verdad? muy bien entonces un reflejo de esto en cada una de las respuestas de esto está contenida P qué tanto el medio se polariza a diferentes frecuencias qué tanto lo hace o sea qué tanto omega que es la omega del campo se acerca a esta omega cero y cómo reacciona aquí por ejemplo aquí es cuando esta omega se acerca mucho y el medio absorbe mucho entonces se está polarizando enormemente la polarización juega un papel fundamental pero por ejemplo acá omega está muy lejos de omega cero de ser una frecuencia de resonancia importante y el medio sí se polariza pero lo hace de una forma diferente como si estuviéramos en estas bandas por ejemplo a eso me refiero muy bien entonces ese es el preámbulo de esta clase las aplicaciones pueden ser aplicaciones espectroscópicas tener la huella espectroscópica de un material nos dice por ejemplo las aplicaciones en espectroscopía UVB las aplicaciones en la banda de telecomunicaciones para acá como un material puede ser muy buen material con potenciales aplicaciones biológicas etcétera etcétera bueno partiremos de ahí y ahora que estamos enterados de cómo reacciona el medio al campo aplicado pues entonces planteemos el modelo matemático empezamos a desarrollarlo poco a poco y empezaremos con Maxwell las ecuaciones de Maxwell las podemos escribir pues de esta manera vamos a poner aquí para dieléctricos obviamente estamos en nuestro la divergencia de pues será esta es la esta es la densidad de carga ahorita entramos en detalle en esa densidad de carga si vamos a poner la de B este 0 vamos a poner a Faraday esta pues va a ser la parcial temporal de B y vamos a poner a Amper más bueno vamos a poner de esta forma será un entrepsilón J densidad de corriente si y ahí las tenemos verdad D es la densidad de carga les decía pero en un dieléctrico hay tanto densidad de cargas libres y hay densidad de cargas ligadas vamos a ponerle como B densidad de cargas ligadas por lo tanto esta Rho que tenemos ahí pues va a estar representada por una densidad de cargas libres más una densidad de cargas ligadas ¿si? muy bien cuando aplicamos un campo eléctrico otra vez voy a regresar aquí cuando aplicamos un campo eléctrico hay una reorientación dipolar y la respuesta en bulto se da a través de la polarización o la polarizabilidad del medio ¿si? muy bien el detalle es que esta polarizabilidad ¿si? lo que hace es que hace una reorientación de toda esa carga hacia la superficie toda esa carga hacia la superficie ¿de acuerdo? entonces cuando esto ocurre la densidad de carga ligada ¿verdad? se hace cero y la densidad de carga superficial se torna importante pero volveremos a ese tema más adelante ¿si? ahora uno sabe ¿verdad? que en un dieléctrico que es el tema de esta clase en un dieléctrico perfecto sobre todo ¿verdad? la densidad de carga libre es cero ¿si? la densidad de carga libre es cero y que entonces esta densidad de carga ligada está directamente relacionada con menos la divergencia de la polarización o la polarizabilidad de esta forma ¿verdad? de esta forma la también J que es la densidad de corriente ¿si? pues también va a tener una contribución de densidad de corrientes libres de cargas libres y densidad de corriente de cargas ligadas pero si esto es cero en dieléctricos por lo tanto J de libres también será cero ¿verdad? y entonces nosotros nos quedamos con solo una densidad de corriente debido a cargas a densidad de cargas ligadas que la vamos a poder relacionar con esto por lo tanto la densidad es igual a la parcial de P respecto a ¿si? esta la densidad de corriente no es otra cosa que una una densidad de cargas variando en el tiempo y esto es lo que expresa esta expresión dice eso ¿no? bien exactamente muy bien entonces ¿qué otra cosa? ok entonces si uno aplica si uno aplica un campo eléctrico a ese medio ¿verdad? si uno aplica un campo eléctrico a ese medio entonces lo que tenemos es que esa ecuación 1 así decirlo ¿sí? que sería la divergencia la divergencia pues va a quedar menos la divergencia de la polarizabilidad entre épsilon 0 ¿sí? exactamente y todo lo demás queda igual la 2 la 3 la 4 entonces nos queda pues de esta forma será c cuadrada el rotacional de b más 1 entre épsilon 0 y esto es de esta manera ahí está ¿sí? muy bien si uno le saca el rotacional a la ecuación de Faraday que es algo muy común puede quedar de esta manera y bueno esto eventualmente se puede quedar así ¿verdad? ahora este término de aquí cumple con la siguiente identidad ¿sí? puede ser igual a el gradiente de la divergencia de menos el aflasiano de en un dieléctrico ojo en un dieléctrico me lo voy a volver a traer para acá en un dieléctrico ¿sí? en un material dispersivo ¿sí? es un dieléctrico homogéneo ¿verdad? el efecto de la polarización como les decía es producir una densidad de carga superficial o sea esto es como densidad de carga es producir una densidad de carga superficial neta o sea produce una densidad de carga superficial neta ¿sí? y lo que hace es que toda esta parte interna que es la densidad de carga enlazada ¿sí? de cargas enlazadas pues la hace cero porque todo migra ¿verdad? hacia afuera ¿sí? y bueno entonces o no cambia ¿verdad? entonces el cambio de densidad de carga interna ese cero debido a la presencia del campo ¿no? de esta forma esta expresión que está aquí esta expresión que está aquí se vuelve cero ¿verdad? eso es lo que hay que decir por lo tanto por lo tanto esto es cero si eso es cero entonces nos quedamos con el laplaciano de E igual a menos la parcial de este ¿sí verdad? sí exactamente el menos pues podemos quitarlo ¿no? y entonces si yo aplico aquí la ecuación la 4 por ejemplo aquí que es la de AmperMassway ¿verdad? multiplicando a todo por por c y entonces el menos ya lo podemos quitar me queda c cuadrada y esto y esto me queda como el eh parcial de E respecto a T más 1 sobre epsilon cero la parcial de P respecto a T hasta ahí creo que vamos bien muy bien entonces pues esto se vuelve sociales dobles ahí está ese es tiempo sí y justamente justamente este es P y entonces me voy a llamar a P y pero no la magnitud ¿sí? P este el vector ¿sí? entonces donde P perdón pues va a ser igual a nq cuadrada m y será la frecuencia de resonancia del sistema la frecuencia de incidente menos j omega gama veces el campo y esta la voy a meter ahí exacto entonces esto me va a quedar cuadrada 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 es igual a cero y pues es n nq cuadrada m sobre nq cuadrada ahí está ok entonces vean como esto puede ser un término común este 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 de acá yo lo puedo lo puedo lo puedo autorizar sería por uno más nq cuadrada sobre m el elemento se lo puedo poner para acá este epsilon y que multiplica omega cero cuadrada omega cuadrada menos j omega gama y listo ok de hecho me lo voy a llevar para arriba listo entonces a ver si es el campo supongan que el campo que es un campo armónico supongan que este campo que está aquí este campo que está aquí este campo que está aquí es esto es un campo armónico o sea es e a la j kz constante de preparación menos omega t y ahí está armónico ¿vale? entonces la expresión tiene por lo tanto este que está acá queda de esta manera ¿sí? es una derivación en términos espaciales y esta que está acá es temporales lo cual queda menos omega cuadrada ahí está ¿verdad? entonces yo puedo sustituir ambos lados de la expresión vean como esto es esto y esto de aquí es esto ambos tienen menos entonces los puedo quitar este término va a estar sustituido va a estar por c cuadrada ¿sí? entonces ¿cómo me queda todo? me queda sustituyendo me queda c cuadrada k cuadrada e es igual a omega cuadrada e ¿verdad? si omega cuadrada e y todo esto es por uno más nq cuadrada ahí está omega gama esta es gama la constante de amortiguamiento ¿sí? otra vez el modelo de lucidario armónico entonces pues me queda de aquí me queda k cuadrada es igual a omega cuadrada sobre c cuadrada ¿verdad? por todo esto ahí está ¿sí? entonces ojo esta es constante de propagación es la constante de propagación y algo muy importante en esta expresión es que esa constante de propagación pues es compleja es compleja y si es compleja tiene una parte real y una parte imaginaria esto es o sea k debería de tener una parte real vamos a poner como r más j k imaginaria de tal forma que el campo que estaba expresado de esta forma ¿sí? pues aquí vamos a meter acá esto va a ser igual a e0 e a la j k r z ¿sí? más j k i z real imaginaria menos omega t y esto va a ser igual a por ejemplo estos dos menos uno entonces eso me queda de cero e a la menos k i z este es vector no es menos ¿no? este es vector y entonces es e a la j k r z menos omega t este es t ¿sí? vean como volvimos a encontrar este término ¿sí? este término y ese término pues es el factor de atenuación es el factor de atenuación de nuestra onda ¿sí? debido principalmente a una constante de propagación imaginaria ¿sí? o es la amplitud de atenuación de la onda ¿de acuerdo? nada más recordando un poco lo que uno ve en un aparato en un espectrómetro no es e sino que registra i y esta i que es la intensidad óptica es i cero e a la menos alfa z y alfa z alfa es el el coeficiente de absorción ¿verdad? ¿verdad? del que platicábamos aquí que tiene unidades de centímetros a la menos uno ¿sí? esto mal es centímetros uno sobre centímetros perdón ¿sí? muy bien entonces este pues bueno todo esto está relacionado ahora ojo yo sé que k es igual a 2pi sobre lambda ¿sí? y que este lambda pues no es otra cosa que la velocidad por la frecuencia entonces esto es esta esta b es la velocidad de la onda y b pues es la frecuencia y 2pi la frecuencia es omega y la velocidad no es otra cosa que c sobre n por lo tanto tengo que omega c por n es k y si k es complejo n es complejo ¿sí? si k es complejo n es complejo por lo tanto n tendrá una parte real más una parte imaginable y partiremos de ahí ¿verdad? o sea k era kr más j ki y la relación entre k y n es a través de el factor omega c entonces esto es igual a omega sobre c veces n r más j n ni ahí está por lo tanto el kr debería de ser omega c veces n r y el ki debería de ser omega c veces n y ok muy bien entonces si lo que tengo es k cuadrada entonces necesito tener n cuadrada o sea hay que ir hasta esta expresión de hecho la vamos a volver a llamar ok si k cuadrada es igual a eso por lo tanto tengo que poner a n n cuadrada va a ser n r verdad más j ni al cuadrado y esto tendrá que ser igual a omega c k al cuadrado entonces hay que para poder igualarlo pues hay que multiplicar pues ese omega c cuadrada por k verdad para poder igualar si sería por lo tanto k cuadrada sería c cuadrada omega cuadrada n cuadrada si se está dividiendo pasa multiplicando está multiplicando pasa dividiendo ahí está veces n cuadrada ok entonces sustituimos si entonces tengo que n r más j veces ni al cuadrado si de hecho están acá los puedo pasar para acá va a ser igual a c cuadrada omega cuadrada y de acá tengo esto que está aquí sería omega cuadrada c cuadrada veces uno más n q cuadrada sobre omega cero menos omega cuadrada menos j omega gamma está esto se hace uno ¿verdad? y este lo que tengo es n r más j n i es igual a uno más n q cuadrada todo este término todo este término ah perdón este es cuadrado ¿no? puedo desarrollar este término que es n r cuadrada más o menos más dos veces j n r n i menos n i cuadrada de tal forma que se iguala todo esto ¿sí? por lo tanto n r cuadrada vamos a ponerlo desarrollarlo un poquito más para que esté más claro lo voy a agarrar si a este término lo multiplico por por este denominador tendré esos complejos conjugados etcétera será omega cero cuadrada menos omega cuadrada más j omega gama sobre omega cero cuadrada menos omega cuadrada más j omega gama y entonces esto me queda de la siguiente manera ¿verdad? todo este término hecho el uno más todo este término más ¿qué cosa? esto lo voy a sacar esto que está aquí lo vamos a sacar lo vamos a poner aquí n u cuadrada m epsilon cero ahí lo vamos a dejar y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera será omega cero cuadrada menos omega cuadrada sobre omega cero cuadrada menos omega cuadrada al cuadrado más omega gama cuadrada más j omega gama sobre lo mismo cero cero cuadrada menos omega cuadrada al cuadrado más omega gama cuadrada y ahí está y ahora sí tengo una parte eh tengo una parte que es compleja vean este que está aquí que yo puedo igualar a todo esto y tengo otra parte ¿verdad? que puedo igualar a todo esto otro ¿sí? y eso haremos me voy a llevar esto vamos a limitar nuestro cuaderno estamos ¿qué más? entonces nr nr cuadrada menos ni cuadrada pues va a ser igual a 1 más todo esto ¿no? nr cuadrada la masa epsilon cero por omega cero cuadrado menos omega al cuadrado sobre al cuadrado más esto es omega cuadrada ahí está y entonces esto es dos veces nr ni es igual a el nq cuadrada el 1 llano por el omega gama sobre el omega cero cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más el omega gama cuadrado muy bien cuando uno resuelve simultáneamente estas dos expresiones podemos podemos graficar algo como esto de este lado podemos graficar nr simultáneamente podemos graficar nr y podemos graficar nr y podemos graficar nr entonces nr bueno primero esto no yo yo recuerdo el sistema es un sistema dieléctrico al cual estamos mandando campos electromagnéticos a diferentes omegas si entonces este eje debería de ser omega que será omega si y esa omega o sea esos índices de refracción el real y el imaginario dependerán de omega serán función de omega habrá que ponerlos como función de omega de tal forma que el índice de refracción por ejemplo tenga una parte que suba otra parte que baje y otra parte que eventualmente tienda a sub 1 es este que está acá ¿no? si mientras que el índice de refracción imaginario en omega cero presenta como lo decíamos por acá omega cero presenta será nos resultará en un estado de polarización de bulto muy muy importante ¿sí? para esto cuando estos dos son muy cercanos ¿perdó? cuando estos dos son muy cercanos al cuadrado pues esos términos se hacen muy pequeños y esto dividido dentro de algo muy pequeño esto se hace muy grande ¿verdad? la polarización es súper importante ahí ¿sí? y entonces el material te dice que está absorbiendo fuertemente y entonces se comportará algo así ahí está ¿sí? ahí está entonces estos gráficos sobre todo para nr nr es el elemento dispersivo del material pero ni estará relacionado con las propiedades de absorción del material óptica las propiedades de absorción óptica del material ¿sí? entonces fíjense cómo mi índice de refracción eventualmente crece pero cuando se acerca a la frecuencia de resonancia del sistema que es esta frecuencia de resonancia del sistema empezará a colapsar disminuyendo abruptamente y luego eventualmente cuando nos alejemos de la frecuencia de resonancia del sistema eventualmente se recuperará y llegará a uno para el caso de nr el material empieza a absorber poco pero cuando omega del campo se acerca a la frecuencia de resonancia del sistema su absorción es máxima y eventualmente cuando se aleja pues decae igual que cuando empieza entonces por lo general los rangos en donde uno grafica estos comportamientos del medio dieléctrico es desde 10 a la 14 hasta 10 a la 16 porque es precisamente el espectro electromagnético de interés de un dieléctrico bueno ahí hay hasta infrarrojo UV ¿sí? muy bien entonces esa es por lo general la respuesta dispersiva de un material y la respuesta de absorción de un material en realidad cuando uno está excitando en una de estas bandas principales de absorción del medio lo que está haciendo es que nos estamos acercando mucho a esa omega 0 la polarización es muy grande porque este término colapsa porque estos dos son muy parecidos y como es una resta y el cuadrado es una resta se hace pequeño el cuadrado se hace más pequeño entonces este término es pequeño y esto se hace muy grande la magnitud es muy muy grande entonces se dice que el elemento reacciona muy fuerte a esa frecuencia de aplicación muy bien ahora aquí están los dos elementos del término complejo del índice de refracción la parte real y la parte imaginaria si uno quiere encontrar estas ecuaciones estas gráficas pues tiene que resolver esto simultáneamente ok cuando uno está interesado en ver solo el elemento dispersivo que es como empezamos esta charla dijimos que íbamos a encontrar el elemento dispersivo verdad de o sea este nr pues entonces sabemos que n cuadrado es nr más j veces ni al cuadrado y esto es igual a 1 más nq cuadrada sobre la masa epsilon 0 y esto es 1 sobre omega 0 cuadrada omega cuadrada menos j omega gamma ahí está ¿sí? cuando la frecuencia de resonancia del sistema está muy alejada de la frecuencia de bombeo esta es la frecuencia óptica del bombeo del campo que llega ¿verdad? es mucho mayor que el campo que llega a esta por ejemplo puede ser en el V y yo puedo estar excitando en el infrarrojo significa que las propiedades de ¿cómo decirlo? las propiedades de absorción son mínimas y es como si tuviéramos un medio de eléctrico con esta omega dada ¿verdad? esa omega pues pasaría sin darle mucha importancia al medio a ese campo aplicado o sea la polarización es mínima cuando esa cosa pasa que lo hay por ejemplo podemos estar justo excitando al medio disculpen que regrese constantemente aquí pero podemos estar excitando al medio justo aquí donde sus propiedades de absorción no son muy relevantes ¿verdad? para el experimento por lo tanto la polarización pues no no se afecta mucho y sigue quizá la respuesta del campo aplicado ¿verdad? muy bien cuando eso pasa este término este término el omega cero cuadrada menos omega cuadrada ¿verdad? es mucho mayor que el dumping esto que está aquí el término de amortiguamiento no es importante ¿verdad? de tal forma que podemos despreciarlo por lo tanto nos podemos quedar con n cuadrada que será básicamente el el dispersivo el real y esto será uno más n q cuadrada la masa veces epsilon cero sobre uno sobre omega cuadrada menos omega cero cuadrada menos omega cuadrada este este término es despreciable bajo la consideración que acabo de hacer cuando uno está excitando al material dieléctrico semitransparente en una de las bandas muy cercanas a sus omega ceros entonces ese término no desaparece de hecho es muy muy importante ¿sí? pero cuando no podemos asumir que esto pasa ¿de acuerdo? entonces nos vamos a quedar con este término esto lo puedo manejar como o sea lo puedo sacar como común a este sería uno ¿sí? menos omega cuadrada omega cero cuadrado y esto es a la menos uno obviamente y entonces o sea esto que está aquí es uno sobre uno menos omega omega cero esto al cuadrado y esto se parece mucho a uno menos x cuadrada y eso podemos expandirlo ¿sí? esa cosa la podemos expandir ¿verdad? y de ahí podemos encontrar la ecuación que estamos tratando de averiguar que es la ecuación de dispersión de Cauchy ¿sí? lo expandimos el factor de frecuencias en una serie numeral y entonces vamos a expandirlo entonces este sea este que está aquí esto es igual a uno más x cuadrada más x cuadrada al cuadrado más x cuadrada al cubo más y así entonces esto es igual a uno más x cuadrada más x a la cuarta más x a la sexta más así y esto eventualmente se convierte en una suma que va desde n hasta cero desde n igual a cero hasta infinito y será de do x a la doce por ejemplo cuando n valga cero este será x a la cero y será uno cuando n valga uno ¿verdad? este será x a la dos y será este al cuadrado cuando n valga dos este será x a la cuarta cuando n valga tres este será x a la sexta y así entonces me parece que está bien o sea todo esto es igual a uno sobre uno menos x cuadrada muy bien entonces por ejemplo para los dos primeros términos para n igual a dos si lo desarrollamos será uno sobre uno menos omega 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 cero al cuadrado será igual a uno menos perdón más omega sobre omega cero al cuadrado si más omega sobre omega cero a la cuarta más omega sobre omega cero a la sexta bueno nada más lo iba a cerrar para dos perdón ahí está y todos los demás términos ok entonces lo que hay que hacer es venir y tomar ese término y meterlo aquí entonces vamos no 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 meterlo aquí entonces vamos a hacerlo entonces tenemos que era n cuadrado igual a uno más nq cuadrado a la masa epsilon cero si si por todo ese término no será ah bueno tenía un tenía un uno sobre omega cero cuadrado entonces será uno sobre omega cero cuadrada ¿verdad? por uno más omega omega cero al cuadrado más los dos primeros n igual a dos a la cuarta y aquí cierro y cierro ok ahí está ¿sí? entonces aquí n cuadrado va a ser igual a uno más voy a sacar este omega cero cuadrado será uno mq cuadrada la masa omega cero cuadrado epsilon cero veces uno más este lo voy a sacar omega cero cuadrada y quedaría nada más omega pero omega pero omega es es si omega es dos pi c sobre lambda este tiene unidades de metros sobre segundos este sobre metros y queda uno sobre segundos está bien entonces me queda omega cuadrada y esto entonces es cuatro pi c cuadrada lambda cuadrado más también saco el uno sobre omega cero ahora cuarta y me queda todo a la cuarta y queda esto a la dieciséis dieciséis pi cuarta c cuarta lambda cuarta y cierro todo ahí está ¿qué más? ajá voy a dejar este término y bueno este multiplica a todos ¿sí? entonces tengo n cero cuadrada igual a uno más sería el primer término n q cuadrada la masa omega cero cuadrada épsilon cero más este de acá será n q cuadrada cuatro pi c cuadrada sobre la masa el omega es cuarta ya épsilon cero y el primer término será uno sobre lambda cuadrada ¿sí? ojo este omega cero por este omega cero es omega cuarta ¿sí? esto ya lo saqué aquí que también multiplica esto muy bien lo mismo hago para el segundo más n q cuadrada dieciséis pi cuarta c cuarta sobre y ahora es omega sexta la masa omega cero sexta épsilon cero épsilon cero uno sobre lambda cuartos ahí está entonces a todo este primer término a todo este primer término que está aquí yo le puedo llamar a y a todo este segundo término que está aquí a yo le voy a llamar b y a todo este tercer término está aquí le voy a llamar c por lo tanto n cuadrada es a más b sobre lambda cuadrada más c sobre lambda cuadrada y ahí está y esta es nuestra relación de kaoshi para la dispersión relación de kaoshi para la dispersión y bueno creo que ahí este podemos terminar y este es un tema que me hacía falta dentro de toda la serie de videos que tenía y bueno quise quise tener este darme esta oportunidad para compartirlo con todos ustedes en clase ¿verdad? normalmente abordamos bajo qué en qué regiones del espectro electromagnético funciona bien kaoshi respecto a una serie de puntos experimentales para un material dado y en qué otras regiones empieza a fallar o sea el modelo como que se empieza a separar de los datos experimentales y cómo es necesario recurrir a otro modelo el otro modelo se llama relación de Selmeyer también para para la dispersión y bueno kaoshi y Selmeyer funcionan bien en un rango desde 300 nanómetros hasta 1000 nanómetros una mica después arriba de una brica que se empieza la banda de telecomunicaciones como que kaoshi empieza a fallar un poco y entonces Selmeyer sigue bastante bien los datos experimentales que por algún arreglo experimental o una técnica experimental puedan uno calcular cómo evoluciona el índice de refracción respecto a la longitud de onda y obviamente esta ecuación es bastante importante simple verdad pero es bastante importante porque nos permite ver cómo para cualquier elemento dispersivo sobre todo para nosotros que es un dieléctrico semitransparente n es función de lambda y elegir un solo valor de n no tendría sentido para diferentes longitudes de onda espero les haya gustado esta clase y bueno nos vemos hasta la próxima gracias